Muchas gracias chicos, así es, y vamos a continuar ahora con la nota dulce del día porque seguimos con la ruta de los helados tradicionales de Cuenca. Llegamos ahora a una popular heladería que vende helados en palito con sabores que todos los cuencanos conocemos, como es el amor brujo, seguro ustedes ya saben de qué helados estamos hablando, el de leche condensada, sabores de temporada y por supuesto el helado de Cuenca, el amor rojo. Andrea Arellano nos muestra dónde está ubicada esta tradicional heladería cuenca, así que póngale atención y anótelo en su lista de huecas de helados tradicionales, vamos a ver. Hola amigos y continuamos en la ruta del helado, en este rico sol de Cuenca, aquí en el Centro Histórico se encuentran los helados de la tienda, junto al Parque Calderón, vamos a conocerlo. Aquí encontramos los cremosos helados en palito, Los cuencanos hemos disfrutado de este helado durante 43 años. El tradicional helado que más se vende es del amor brujo, leche condensada, maracuyá, en lo que son cítricos. Como su nombre lo indica, la venta de estos helados era en una tienda o despensa, sus sabores con recetas caseras y secretas los convirtió en una dulce tradición cuencana, por ello también forman parte de la ruta de los helados del Centro Histórico, pues en un paseo por la ciudad usted podrá encontrar este gustito cremoso, perfecto para disfrutarlo a cualquier hora del día. Siempre me han gustado, son realmente muy especiales, diferentes a cualquier otro lugar, son recetas originales, no sé, son ricos, son muy sabrosos. Son súper deliciosos, cremosos y además tienen como ese sentimiento de familiar, el sabor. Únicos y deliciosos. Su sabor y textura sigue siendo la misma, ahora incluso hay más sabores, desde cítricos, mixtos, chocolate blanco, almendras y por supuesto, el helado que nos representa a los morlacos, amor rojo y mucho más.